Hoy partimos de la escuela, nos juntamos en la escuela, nos organizamos, compramos para compartir y de la escuela salimos para acá. Hoy el día es compartir con los chicos, jugar con ellos y, por supuesto, después hacerles la entrega de los juegos didácticos, ¿no es cierto? Hemos estado armando más juegos porque estábamos, pero necesitábamos más juegos porque sabíamos que iban a ser muchos chicos. Preguntamos el número total de los chicos y eran más de los que nos imaginábamos. Armamos actividades como las chicas que se disfrazaron, las bolsitas que después, cuando se hallan los chicos se van a dar, unas bolsitas con caramelos y todo eso se fue armando en estas dos semanas que pasaron. Hemos tratado de organizarnos muchísimo y es como que estábamos más pendientes de lo que teníamos que hacer, de lo que nos faltaba, de qué hacía falta llevar, de qué le faltaba el otro para su juego. Hubo más compañerismo. Hicimos una caja con formitas y para que ellos los coloquen ahí adentro sepan más o menos las formas y eso. Después se hizo como tipo un elefante con unos aros para invocar, después para pescar pececitos, contar una pizza con números. Ahora Fernanda les va a contar por qué estamos hoy acá. Me llamo Fernanda y vinimos porque hicimos unos juegos para todos, para que disfruten en el infantil, para que jueguen. La idea del Centro de Desarrollo Infantil abarca a chicos en situación de riesgo social. El Centro de Matadero tiene particularidades, igual que el barrio El Sauce, contiene a chicos de 2, 3 y 4 años. Los estábamos esperando con muchas expectativas, los chicos estaban muy ansiosos. La verdad, muy hermoso el material. Muchas veces carecemos de esos recursos y este material que trajeron los chicos nos viene bárbaro para poder trabajar todo lo que es el desarrollo pedagógico y psicológico de ellos. Han trabajado con muchas ganas en las horas nuestras y también por allí con colaboración de otros docentes que han cedido las horas para poder terminar con los juegos y llegar a tiempo en la presentación de los mismos. Están jugando muy bien todos, por allí enseñándoles a los chicos en qué consiste cada juego, tratando de que los chicos se diviertan y creo que lo están logrando, se están divirtiendo mutuamente los chicos y ellos también.